Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Acuario. Escuchadla si tenéis Acuario como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona, porque sabéis que no sólo nos influye nuestro signo solar. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual para cambiar algo muy grande en vuestra vida o hacer que vuestro amor regrese y esté con vosotras para siempre, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré aquí y ahora a cumplir vuestros sueños. Y bien Acuario voy a dar paso a tu lectura utilizando 5 barajas. También tengo estrenos con una baraja muy especial y también mi oráculo de almas y llamas gemelas con todos los mensajes que tu persona quiere darte desde su corazón. Voy a dejarla aquí para utilizarla después y tengo esta baraja hermosísima que voy a estrenarla con vosotros y tiene muchos mensajes que luego daré la vuelta y sabremos qué sintió tu persona la última vez que te vio. Acuario, voy a dejarla aquí y tengo mi oráculo con 120 cartas para que sepamos todo lo que va a venir en el amor para ti y también en otras áreas de la vida. Si hay éxito, dinero, algo más, material, lo sabremos también. Quiero recordaros Acuario que mis lecturas son atemporales, aunque esté preguntando por este mes de julio, próximos tres meses. Y quiero que la adaptéis a vuestra situación, tanto estéis en una relación estable, preguntéis por un ex, una persona en la distancia, un alma, llama gemela, a alguien a quien amáis desde hace muchísimos años y necesitáis saber qué tipo de conexión tenéis o encontrar un nuevo amor, bien, Acuario, lo primero que haré es sacaros unas iniciales, Acuario, Acuario en el amor, Acuario, Acuario, Acuario. L, W, la M y la I, decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o los de vuestra persona especial. Y ahora sí, Acuario, os doy las gracias de corazón por haber llegado a nuestro canal, por estar aquí con vuestros comentarios, me encanta leeros y responderos siempre que puedo. Gracias por vuestro amor, por vuestros likes, suscripciones, activad la campanita porque llegaré con nuevas tiradas, parajas y oráculos, muy sorprendentes. Gracias a los que me seguís desde el primer momento porque puedo hacer estas lecturas tan maravillosas. Sé que amáis tanto con vuestro corazón como esa persona que está, puede estar en la distancia, en separación o junto a vosotros. Aquí hay mucho amor. Como siempre voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Acuario, para que me den luz, verdad y justicia y también la unión que estáis buscando. Cada tirada es especial, amigos míos, no son solamente información, cartas de tarot. Cada vez que termino con una y empiezo a otra, hago un pequeño ritual para llamar a mis guías y decirles que os den lo que estáis deseando. Si es esa unión, el amor, casaros, todo, amigos míos. Y bien, Acuario, voy a comenzar con tu lectura. Acuario está preguntando qué le depara Acuario en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses. Acuario, representas el loco en el tarot, también la estrella, unas cartas preciosas. Que le depara Acuario en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses. Primera carta que ha saltado, magnífica, porque tengo aquí un tres de bastos. Primer signo de la tirada, Aries. Estabais esperando que vuestra persona regresase, hubiese cambios en vuestra vida, que alguien se acercase también, puede ser por mar o por otro medio de transporte, pero que llegase hacia vosotros. Aquí los bastos en este tres están muy enraizados en la tierra y creciendo, brotando, porque va a haber una relación, un comienzo muy hermoso. Seguridad, la intuición, las bendiciones que están llegando ya a vuestra vida. No es necesario que os desesperéis, que estéis intranquilas, porque todo está viniendo. Dejad que el mar y vuestra intuición, que es también el subconsciente en todo este océano, os guíen vuestro camino. Estás fluyendo como el río de la vida. A través del sol tus guías espirituales te acompañan, Acuario. Número tres, que está asociado a Júpiter, el planeta más grande del sistema solar y con mayor perspectiva. Si estabais esperando algo también en lo material, vais a expansionaros. Creced con este tres de bastos, porque vais a recibir las bendiciones. Un tres, voy a poner aquí a Aries, tres de bastos. Ha habido mucha impaciencia anteriormente, porque el dos de bastos y el tres se relacionan mucho. Con este tres vais a crear una unidad familiar. No solamente estar con tu persona, unido como pareja, sino también pueden llegar niños o que hagáis crecer más la familia con los hijos que ya tenéis. Este tres, donde sentís que los dos sois muy compatibles y podéis crecer mucho más juntos. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses? ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses? Para Acuario, que le depara Acuario en el amor en esta semana, amigos míos, una carta que hacía mucho tiempo que no saltaba. El mago, poder, autoconfianza. Aquí estoy hablando de la originalidad. Un número uno que me habla de un nuevo comienzo también. Tu persona es alguien muy grande y poderoso y está en oculto. Es una persona que todavía no estás viendo, que está a lo lejos, como estos barquitos que están en el mar, que están llegando hacia ti y tú no lo sabes. Puedes percibirlo a través de la intuición de los pastos. Una persona que tiene muchas habilidades, que sabe relacionarse con los demás, es extrovertida, divertida, le encanta estar en círculos sociales, divertirse, salir, tener muchas aventuras. Y también puede ser un gran maestro, un líder con este mago. Y que detrás, donde tú no ves, está haciendo algo. Y es también algo mágico, porque el mago se relaciona como los brujos antiguamente. Quiero que mientras tú tengas confianza y perseveres en lo que más quieres, el mago se asocia con la ley de la correspondencia. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Y lo que yo creo en mi mente, lo materializo aquí abajo en la materia. Sed como él también. Bien, estoy hablando del planeta Mercurio, Virgo, Géminis, una persona de la que vais a tener noticias. Mercurio es un dios, un planeta como Hermes, que llevaban alas, tanto en su casco, en las sandalias. Me está hablando de comunicación y de comercio. Puede que tu persona esté alejada de ti. También está trabajando muy duro. Es una persona que ya ha alcanzado sus objetivos y quiere ser aún más, tiene muchas ambiciones y que está cerca de ti. El mago. Todo se hace posible, material. Tengo aquí, voy a poner Virgo y Géminis. Tierra y aire con el mago. El mago es una carta número uno que ya me habla también de nuevos comienzos que se sitúa en la sefira número uno del árbol de la vida que está hablándome de nuestro chakra corona porque ahí, desde ahí recibimos todos los dones divinos. El mago expande su conciencia desde la tierra hasta el universo e inversamente. En Keter, ¿qué le depara Acuario en el amor? En esta semana de julio y en los próximos tres meses. Acuario, bendiciones. Una carta espiritual donde nuestros guías nos dicen que debemos estar en balance esperando lo que está por llegar. Tengo el mago, un arcano mayor y al lado las llamas gemelas, unión armoniosa, divina y eterna de amor incondicional porque vosotros dos juntos una vez fuisteis dos almas que se reunieron o unieron, fusionaron fundando una sola y que un día también hicisteis un pacto para volver a la tierra y reencarnaros en otros cuerpos. Llegasteis, nacisteis y olvidasteis. ¿Quiénes serais? Y de alguna forma estáis aquí en esta lectura o habéis buscado información, leído libros para saber qué os estaba ocurriendo porque estabais teniendo unas percepciones que eran demasiado extrañas teniendo sueños, viendo secuencias numéricas que es lo que sucede con las almas y llamas gemelas. Empezamos a ver números pueden ser el 22-22, el 11-11 o un número particular que se repita mucho. Aquí están tus señales. Quiero que las sigas, Acuario porque vas a tener, ya has despegado eres como el loco eterno siempre teniendo sabiduría y él, esa persona a la que estás o buscando o queriendo encontrar o que se reúna otra vez contigo es tu llama gemela como esta nebulosa hermosa en el espacio siempre será tu amor eterno. Ten constancia también quiero que te desafíes a ti mismo como el mago salga de tu zona de confort porque estoy leyendo para personas que tenéis muchos talentos sois creativos también y que domináis muchas artes como hace el mago con todos los palos del tarot sois muy buenos mentalmente pero también haciendo algo creativo puede ser artístico o metódico desplegad toda vuestra fuerza y sabiduría y encontraréis estaréis de vuelta con vuestra llama gemela así te amo amor mío más allá de lo material no tengas miedo a expresar lo que sientes por mí llamas gemelas hermosísimo Acuario una tirada que no necesitaría ni siquiera más cartas que le depara Acuario en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses para Acuario que le depara Acuario en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses lo has estado esperando durante mucho tiempo soñando con él recuerda que tenemos muchos sueños premonitorios algunos del pasado de nuestras vidas pasadas y otros en presente que nos están diciendo cómo está nuestra persona o alguien a quien amamos mucho quiero que apuntes tus sueños y reconozcas aquellos símbolos o signos importantes para ti que le depara Acuario en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses para Acuario que le depara Acuario en el amor amigos míos cafellero de bastos alguien de tu pasado o que ya conoces que tiene mucha pasión por ti estoy hablando de Sagitario fuego está fantaseando muchísimo contigo mira cada foto que tienes y la subes a las redes sociales y le encantaría estar ahí compartiendo contigo momentos de gran intimidad y sensualidad Acuario que le depara Acuario en el amor en esta semana de julio y en los próximos amigos míos aquí han saltado muchas me voy a quedar con la carta de Ego que siempre debemos abandonarlo tanto seamos llamas gemelas como no para tener una relación feliz y duradera el Ego es el que tantas veces nos impide hablar de nuestros sentimientos o confiar en una persona y una carta más para vosotros que le depara Acuario en el amor amigos míos tengo aquí la divina femenina dos personas aquí está él se está mirando frente a un espejo yo os he dicho que los espejos siempre son reflejos de lo que sois vosotros mismos en la base de la baraja una persona con un 4 de copas cáncer que se siente mal hubo mucha tristeza y fractura como veis en algún momento determinado esta persona desapareció o os dijo que ya no quería seguir con la relación que no podía comprometerse amar en esta carta la persona se bloquea su chakra del corazón o está pensando en las relaciones pasadas que tuvo algo más estaba mirando y en ese momento no pudo entender o recibir todo tu amor eso lo lleva consigo una persona que también ha sufrido mucho tiene sus heridas puede ser la infancia adolescencia a lo largo de su vida con otras relaciones tú Acuario eres su divina femenina la que sale del agua y que puede ayudarle también en causar su camino puedes hacerlo mentalmente meditando con él y a través de los sueños enviarle tu energía de amor tengo esta noche oscura habéis sufrido mucho también como vuestra persona como si os sintieses tantas veces en un laberinto tiene sentido esta vida estar aquí por qué le conocí por qué desapareció esta persona Acuario marcó y transformó tu vida te ha dado unas lecciones valiosas y un aprendizaje que no tendrías de ninguna otra manera vas a salir de este lugar si es que estás y tu persona también para abrazaros poder la fuerza Leo te veo como una hermosa reina eres asombrosa para mí tienes grandes cualidades te veo con un corazón muy puro y yo como tu divino masculino estoy aquí en tu pubis es una carta también muy sensual alguien que como el caballero de bastos desea consumir y tenerte aquí entre también sus piernas te ve como una reina eres muy fuerte Acuario puede que tengas algún signo de fuego en tu carta astral también reunidos deseo estar contigo viajar desde lejos para estar contigo la estrella que está al lado de esta carta de reunidos que es Acuario dándo todas las bendiciones la sanación que necesitáis y la comunicación de vuestra persona que llegará a alguien que se pondrá en contacto contigo o a través de las redes sociales una llamada de teléfono pero que quiere reunirse tu persona a pesar de este ego que veo aquí tiene un gran corazón porque tengo al lado también un as de copas comenzar de nuevo amor mío esto es lo que quiere decirte tu persona y aquí voy a poner el signo Leo tenemos una persona que siente mucha pasión por ti le encantaría estar en esta ducha a lo mejor habéis realizado esta fantasía que hay muchos placeres también no solo sensuales sino también románticos él toca tu pecho tu corazón quiere sentir tu cuerpo le encantan tus ojos desearía venir desde atrás en el tiempo y poder hacerlo retroceder para estar contigo hace meses o años se siente muy joven y quiere vivir contigo aventuras divertirse os he dicho con las primeras cartas que es alguien que le encanta explorar lo que tiene a su alrededor nutrirse de la vida acontecimientos y también de los seres que tenéis alrededor pero sobre todo contigo es muy voraz tu persona ego cinco de bastos tengo aquí a Leo hay muchos sentimientos que están reprimidos y una persona que también siente celos porque en esta carta hay cinco personas que se están dando con los bastos aunque no se hieren también quiere llevar razón en algunas ocasiones es como el mago este estarudo y orgulloso hay que rebajar y si podemos eliminarlo sé que es muy difícil os he dicho que es bueno tener autoestima pero no el ego mucho menos para amar y si se siente así muy poderoso y también con celos por ver que tú tienes otras personas alrededor porque eres una divina femenina llamas la atención como también la carta de la fuerza Leo a todas las personas que están a tu alrededor mirad vosotros dos juntos tú lo estás buscando como una divina femenina y llama gemela él está aquí fantaseando contigo recordando todos los momentos si los habéis vivido juntos o los habéis fantaseado a través de conversaciones o los habéis visto por camp él desearía llevar todo esto a cabo reunirse contigo como desde el 3 de bastos tú eres la fertilidad como una emperatriz si quieres quedarte embarazada o tener niños será tu momento ampliar la familia le encanta tu sensualidad tu naturalidad tus ojos lo que buscamos en el otro cuando nos miramos no será el cabello ni los brazos sino la mirada amigos también tus labios tu forma de ser valores todo lo que has aprendido en la vida naturalmente eres una mujer u hombre preciosos para él conseguirás atraerle cada vez que tú te ames a ti misma como una divina femenina sal del agua no tengas miedo ni a expresar lo que sientes ni a hacer las pasiones que tú más desees en tu vida Acuario y ahora voy a sacar mi baraja de mensajes para saber qué más te quiere decir esta persona Acuario desde su corazón qué quiere decirle esta persona Acuario desde su corazón palabra por palabra que escondió la última vez que te vio o ahora mismo qué quiere decirle esta persona Acuario qué quiere decirle esta persona Acuario desde su corazón mensaje ocho de bastos Sagitario estoy llegando va a ser rápido hay mucha intuición comunicación entre vosotros dos mentalmente y también es alguien que tiene prisa os lo he dicho ha pasado por el dos de bastos el tres esperada a recibir un mensaje suyo o llamada ocho bastos que sobrevuelan el aire rapidez y también mucha sensualidad se repiten las cartas donde esta persona siente que eres muy atractiva qué quiere decirle esta persona y esta carta ha saltado volando casa siete la del matrimonio pareja en la carta en la carta astrológica tiempo estoy tratando de saber quién soy porque no me reconozco no me reconozco no me juzgues como una carta del ermitaño o del colgado él tiene también que encontrarse a sí mismo y cambiar alguna serie de patrones actitudes y situaciones en su vida y debe de hacerlo solo amigos hay etapas que debemos concluirlas en soledad te confieso que te he escrito muchísimas veces y al final acabo borrando los mensajes porque tengo miedo de que me rechaces ese ego también amigos lo que nos tapa y y se para tener tanto orgullo romanticismo he visto tu película favorita varias veces ojalá estuvieses aquí abrazándome el sofá como solías hacerlo es una persona también muy romántica y sensible puede captar toda la belleza y también tu enorme sensibilidad como divina femenina perdóname con este dos de pentáculos capricornio por no cumplir lo que te prometió aunque no estemos casados tú serás siempre mi gran amor sueños la alta sacerdotisa con cáncer aquí tengo sueños vividos contigo recibo mensajes telepáticos siento que tú puedes entrar en mi alma tú lo has sentido alguna vez en tu habitación en tu mente en tu cuerpo has tenido un sueño lúcido te has desdoblado en un viaje astral estás comunicándote con él y bien acuario ahora voy a sacar una serie de mensajes también para saber qué pensó él ahora y antes respecto a ti cómo se siente qué quiere decirle en este momento esta persona acuario qué quiere decirle esta persona acuario amigos qué más nos quiere decir esta baraja es muy especial intuitiva también y adivinatoria acuario puedo ser un gran lío y cometer errores pero aún así te quiero eso es lo que te dice yo no te merezco yo no merezco estar en tu vida hay algo en lo que te falló acuario te decepcionó y eso también le hace sentirse frustrado y muy vulnerable por eso quiere desprender o intenta aparentar ese ego esa figura tan grande solamente es un pequeño bache en la carretera pero que no podemos superar estoy demasiado preocupado por decirte la verdad yo no quería decepcionarte yo nunca he sentido una conexión tan fuerte como la que tengo contigo amigos míos eso es lo que quiere decirte tu persona hay arrepentimiento por su parte algunas situaciones en tu vida tú lo sabes acuario no fueron como estabas esperando hay tantas cosas que yo debería haberte dicho y no lo hice en su momento fue una despedida fría acuario quedaron conversaciones pendientes sentimientos por decirse te dijo que te quiero la última vez porque está deseando decírtelo en este momento no quería decepcionarte puedo ser testarudo o estar hecho un lío y cometer errores y aún así te quiero te quiero y como tenía en esta carta también de la casa 7 recuerdo el primer momento en que te vi tengo que confesarte que me enamoré de ti la primera vez que salimos juntos tus ojos y tu sonrisa como os he dicho antes cuando vi a la divina femenina llamas gemelas y la carta del caballero de bastos recuerdo que tengo que confesarte que me enamoré de ti la primera vez que salimos juntos tus ojos y tu sonrisa me marcaron el corazón toda la noche y estuve pensando en ti todos los días siguientes y tú ¿qué hiciste acuario? fue importante para ti aquella primera vez que os conocisteis aún sin saber o sentir que erais almas o llamas gemelas tú pensaste esta persona es para mí me encantaría pasar el resto de mi vida comprometerme con él estoy cometiendo una locura por tirarme al abismo como el loco y ahora voy a sacaros una carta del tarot para saber algo más de vuestra persona situación futuro que le dé para acuario en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses algo que quiera decirnos más tu persona reconoce sus errores es alguien que también es valiente como el mago decidido audaz que le depara acuario amigos míos la torre grandes cambios están a punto de suceder en la base de la baraja vuelve a estar el mago amigos veis las cartas vuelven a repetirse el mago virgo géminis planeta mercurio voy a hacer real todo aquello que estás imaginando en las palmas de mis manos tengo un chakra del tercer ojo puedo comunicarme contigo también en su pecho lo tiene y una boca va a hablar contigo y materializar tus deseos aquí el mago controlando todos los elementos del tarot porque realmente es un genio un genio no porque haya nacido así sino porque ha aprendido estar dudamente a lo largo de su vida a manejar toda serie toda esta serie de elementos una persona que hará real lo que tú lo que tú esperas y que se alzará más allá de las montañas comunicación con el mago cuatro de bastos aries estoy unido a ti te veo también en mis ojos en mis sueños y en las estrellas me estoy desdoblando veis aquí que hay muchos planetas hace muchos años o miles de años que estoy vinculado a ti eres mi amor eterno no importan los contratos matrimoniales esta carta me habla de almas y llamas gemelas donde va a haber también una celebración puede ser una boda un compromiso nupcial que tengáis con toda la familia reunido vais a estar disfrutando celebrando comiendo bebiendo y con mucha fiesta cuatro de bastos maravillosa carta y tengo aquí la torre voy a poner aries ya lo he puesto el mago también la torre grandes cambios vienen todo se va a caer para que salga la luz la verdad la vida que habíais tenido o tu persona pueden haber sido ficticias no se han construido de una manera sólida con buenos cimientos aquí veis que hay muchos ojos también y bocas con ganas de hablar porque tienen estos dientecitos muy afilados te estoy viendo también me comunico contigo también a través de la intuición y la mente quiero estar en ti atravesado un camino que no era real y es momento de que un rayo natural esta torre sea derribada para que podáis encontrar la verdad en vosotros mismos es una carta también muy positiva estoy hablando de escorpio amigos se va a revelar todo lo que estaba escondido con esta carta para iniciar un nuevo periodo amigos y tengo aquí un camino rojo que es como si me estuviese mostrándonos que tras la caída hay un desplazamiento unas baldosas rojas que os van a dirigir al destino desde donde a donde debéis llegar escorpio y ahora voy a sacar una carta de esta baraja para saber algo más acuario que le depara acuario en el amor una persona que también se ha sentido tan tan poderosa creyendo que lo tenía todo hecho y viene para darnos una lección sobre todo a tu persona no todo es lo que has imaginado algunas cosas no las creaste con verdad es hora de que hasta tú el mago seas desmontado celebración boda con el 4 de bastos muchos cambios acuario acuario ahora voy a sacar una carta para vosotros acuario en el amor acuario tengo aquí equilibrio una carta que no me está hablando exactamente de la carta de la justicia pero hay una balanza y otro tercer ojo ojo de Horus que te están mirando el tiempo el pasado viaje al país de los souvenirs los dos habéis estado como si estuvieses en vidas pasadas queríais tantas veces retroceder este reloj y estar atrás para capturar esos momentos y poder decirle a esa persona o atravesar cambiar cambiar vuestro destino no podemos volver al pasado podemos recordarlo con nostalgia y como modo de aprendizaje pero si podemos cambiar nuestro destino ahora soledad una persona que está pensando con mucha introspección ya teníamos la carta que necesita un tiempo también para encontrarse a sí mismo y reflexionar la carta de balance os hablaba de libra y también está aquí con comunicación resolver conflictos volver del pasado para arreglar todas aquellas cosas que quedaron sin decir todavía libra buscando el balance curando las heridas la carta de equilibrio que como veis aquí va a haber justicia y comercio una persona que va a tener una relación contigo cuatro de bastos ya me está hablando de un contrato matrimonial si hay una fiesta de celebración si queréis ser una pareja de hecho lo va a ver y vais a tener los dos dos corazones dentro de esta balanza con mucha seguridad y también estrellitas como veis aquí aquí hay una inspiración divina también en esta carta va a venir con la verdad tu persona pues bien amigos hasta aquí he llegado con la lectura espero que os guste que me digáis en comentarios cuál es vuestra historia siempre que pueda os responderé y por supuesto que os leo gracias de corazón a todos por estar aquí por vuestros bellos mensajes sois hermosos amigos míos os deseo lo mejor mirad las tiradas porque os he dicho que estoy aquí para que hagáis vuestros sueños reales son tiradas mágicas gracias a todos de nuevo disfrutad del verano del mes de julio agosto ir a la piscina a la playa disfrutar con vuestra familia y sed felices gracias por vuestros comentarios dejar activar la campanita poner el like y nos veremos en la próxima lectura gracias de corazón gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos